Música Primero me dieron nada, y ahora te quieren parar Yo no soy mamá de Andrés, que puerta, que puerta Yo soy un juan colorado, que también te he dicho acá Cuando apostara a la sierra, se te he dicho acá en la polina Y un rayón de seca y seca, el amor que leía que leía Hay un rayo sombrino, que en la mucha se asmo que cae Ya no me haces nada, y desde un tanto me cienga Yo soy un lluvia de oscuridad, ya te he dicho en tu alquileta A la nascencia que es la isla, que hay mucho de ahí arriba ¡Ja, ja, ja!